Harán historia, en el 75 aniversario del Cantón de Golfito, la municipalidad de este cantón espera llevar a cabo una actividad única. Se trata de formar con 500 personas el dibujo de una ballena blanca y de esta manera, tener un récord Guinness. Este reto será este sábado 8 de junio a partir de las 9 de la mañana en Playa Zancudo. Golfiteños y golfiteñas, hoy les vamos a hablar de la sorpresa que teníamos para todos ustedes en vísperas del 75 aniversario de nuestro cantón. Me acompaña la señora vicealcaldesa doña Elvia Cedeño. Familia del Cantón, Golfito fue declarado Área de Patrimonio Mundial de las Ballenas. Además, es reconocido por su rica biodiversidad marina. El Golfo Dulce es un hábitat importante para las ballenas jorobadas, ya que las mismas entran a aparearse y a parir sus crías, además de ser visitantes icónicos para nuestras aguas marinas. Por tal motivo, la Municipalidad de Golfito, en celebración de nuestro 75 aniversario, se ha dado a la tarea de realizar un dibujo de una ballena con estructura humana conformada por 500 personas que nos va a posicionar en el libro Récord Mundial Guinness. Este hito histórico para el Cantón de Golfito es un impulso más para el desarrollo turístico de la región. Conmemorando el evento único que se vivió en Costa Rica en el mes de octubre del año 2022, donde según los registros existentes fue captada por primera vez en aguas de nuestro país una cría de ballena jorobada alguina. Este récord mundial lo realizaremos vestido del color blanco, que además simboliza paz y pureza. Una ballena jorobada blanca sería una representación simbólica y hermosa para celebrar el 75 aniversario del Cantón de Golfito en Costa Rica. Su presencia evoca la belleza y la majestuosidad de la naturaleza marina de nuestro Golfo Dulce. Nuestro objetivo es dar a conocer que nuestro Golfo Dulce es uno de los cuatro fiordos más importantes del mundo, donde tenemos la visita anual de estos cetáceos que provienen del norte y del sur, por lo general a finales del mes de julio y hasta finales del mes de octubre. La intención con esto es generar un impacto positivo en el turismo del Cantón y a la vez en la economía. Lograr un récord Guinness mundial en el Cantón de Golfito es un proyecto ambicioso pero alcanzable, con una planificación cuidadosa, una ejecución diligente y una sólida colaboración de todos y cada uno de ustedes. El proyecto va a tener un impacto positivo y significativo no solamente en el Cantón de Golfito, sino en Costa Rica y el mundo entero. Por esto y muchas cosas más queremos invitarlos a que nos acompañen este 8 de junio a las 9 de la mañana frente al restaurante Conquitos, a que hagamos historia mundial juntos desde una de las playas más seguras del mundo, como lo es Playa Sancudo en el distrito de Pavón. Queremos agradecer en nombre de todo el Cantón de Golfito a Phoebe Ech, de la Asociación Osa y Golfo Dulce Ecológica, por traernos esta icónica y majestuosa idea. También a nuestros patrocinadores como lo son Botánica, Palmatica, Copia Agropal, Marina Bahía Golfito. Agradecer también al Consejo Municipal y a todos los funcionarios por el compromiso de sumarse, no solamente en la celebración del 75 aniversario, sino también a todo lo que conlleva este gran récord Guinness. Ya saben, 8 de junio a las 9 de la mañana los esperamos en Playa Sancudo. A usted y familia, hagamos turismo. Cabe indicar que el Golfo Dulce en el Pacífico Sur fue reconocido como sitio patrimonio para la protección de las ballenas.